Bueno, aquí estamos en el Teatro Katia con Mindu Anderi con su nuevo producto. No, vale, este es de Erika, es de Erika, no es mío. Bueno, es mío porque dicen que cuando se tiene un hijo se tienen todos los hijos del mundo. Entonces esta de Erika también es mía, pero no es mía, es de ella. Yo que no dices el día de hoy de esta reunión que parece reunión de familia. Mira, vale, aquí estamos el movimiento popular, parte del movimiento popular de Caracas. Parte del movimiento popular nacional, cultores, comunicadores solidarios, revolucionarios. Dándole nuestro apoyo al camarada presidente, comandante y líder de este proceso bolivariano que es el presidente Hugo Chávez. No solamente demostrándole una vez más, por enésima vez, no sé por cuántas veces, nuestro amor. Sino también demandando respeto para la patria. Porque la soberanía reside en el pueblo, porque ha sido el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, el que ha decidido colocar al presidente Hugo Chávez una vez más en la presidencia de la república. Y mientras algunos sectores fascistas de la derecha nacional antipatria y de la derecha internacional pretenden sabotear nuestro proceso, hoy está el pueblo demostrando que aquí hay un gobierno cohesionado, unido, que respalda además las políticas que ha diseñado desde el principio el presidente Hugo Chávez por mandato al pueblo soberano, que es el poder constituyente activo y que además hay un liderazgo de 20 gobernadores en cada estado, de 23 estados, 20 liderazgos nacionales y también revolucionarios. Le estamos diciendo aquí que no se metan con Venezuela, que no se metan con nosotros, que nosotros estamos preparados, no solamente con la conciencia, sino que también aquí hay un pueblo, aquí hay una fuerza armada cohesionada con el pueblo, aquí hay una milicia y aquí hay una población civil que es capaz de dar su vida por este proceso, porque nosotros ya no dependemos de un hombre, porque no se trata, el problema ya no es Chávez, el problema ahora es que se tienen que enfrentar contra un pueblo que además forma parte de cientos de pueblos en el mundo que están ahorita luchando por la igualdad, por la soberanía, por la autodeterminación de los pueblos. Así que esa es la situación que se presenta en Venezuela, no es un tema de una legalidad burguesa, es un tema de una legitimidad popular y hoy estamos defendiendo la legitimidad del pueblo, en eso estamos aquí. Mira, tenemos la información de que camarada presidente ve este programa, cuando vea porrea, pues siempre la ha visto, que ahí le tiene que decir si lo ve. Ay, Dios mío, Chávez llévame para darte la pastillita de la noche, para acomodarte la almohadita, que lo quiero, que lo amo, como todas las mujeres de este país que lo aman. Ay, imagínate que lo queremos mucho, que es nuestro líder, que más podemos decir de Chávez, que es todo, Chávez es una esperanza, Chávez nos dio todo y nosotros no le hemos dado todavía nada a Chávez, o sea que la derecha espere que todavía nosotros no le hemos dado todo a Chávez.